Hoy es 26 de mayo, el Día Mundial del Diomedismo y precisamente nos vinimos para la tumba del cacique, para la última morada donde yace el cuerpo de este gran artista que le dejó tantas alegrías al pueblo vallenato. Aquí le vamos a mostrar, hicieron una ofrenda floral y los diomedistas, los seguidores, están aquí presentes para rendirle un homenaje póstumo a este gran artista. Hoy, el cacique de la Junta estaría cumpliendo 64 años y aunque la muerte se lo arrebató a sus seguidores y al folclor, hoy no queda más que recordarlo con sus canciones, rendirle homenajes que por segundo año se realizan con restricciones a causa del COVID-19. La fecha es impostergable. Su música resonará en cada rincón de Colombia y muy especialmente en Valledupar. La verdad que un día muy nostálgico, cada una fecha del 22 y el 26 de mayo son muy nostálgicos para mí, pero siempre vivo con alegría porque me satisface a que esta fanaticada no ha dejado a mi compadre Jomé de solo. Siempre se ha mantenido, cada día se está creciendo más. Y es más, ya estamos armando un proyecto para el Congreso de la República para que el día 26 de mayo sea una fecha de fiesta totalmente en rojo porque su fanaticada lo quiere así. Y a esto es una fecha conmemorable, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo porque hoy tengo más de siete entrevistas de distintos países como México, Argentina, España, Panamá y porque están festejando el natalicio del cacique de la Junta. Con motivo del natalicio del cantante, hoy se hará la presentación oficial de un álbum con 32 canciones contenidas en dos CD. Uno de los sencillos que se destacan como homenaje al artista es la canción Merengue Vallenato, Orgullosa, que fue grabada originalmente en el año 1987 con el Cocha Molina. La canción Orgullosa es un tema escrito por Vicente Chente Munive que la Sony Music sacó de sus archivos musicales para sorprender a los fanáticos del desaparecido Diomedes Díaz en Colombia y el mundo. Y 6 de mayo, una fecha que para los seguidores de Diomedes Díaz es muy especial. Viene gente de todas partes, hoy estuviera cumpliendo 64 años el cacique de la Junta Diomedes Díaz. María Fernanda ha venido desde Cali, ¿por qué se mueve desde Cali tan lejos para venir hoy precisamente que estuviera cumpliendo años Diomedes? Bueno, pues primero porque hoy estoy cumpliendo años yo también y porque Diomedes le metía sentimiento, cosa que pues hoy en día en el vallenato es muy poco y me encanta mucho la canción de mi muchacho porque es una canción que él quiere decirle al hermano, o sea, yo quiero decirle a mi hermano que es un ejemplo, que tiene que ser un buen ejemplo, entonces esa canción me fascina, la canción de Diomedes Díaz. Así es, mire, diferentes canciones hoy, la gente las ha pedido y las tararean también. Hoy en su cumpleaños seguramente Diomedes le estuviera cantando la canción que siempre Diomedes dejó para nosotros en el cumpleaños. Sí, incluso ahorita un fanático, seguidor, imitador también la cantó y me gustó muchísimo. Desde que murió Diomedes, desde que murió el cacique, porque me di cuenta de que era necesario cuidarle la tumba, porque como que había muchas personas que no sabían todavía quién era Diomedes, entonces me parece que yo veía demasiada gente que venían y se subían en la tumba, se acostaban, y yo dije, esto no va a durar ni dos días, esto hay que cuidarlo, porque para que la gente sepa todavía, los que no han nacido sepan quién era Diomedes, y así ha pasado porque ha venido mucha gente de afuera con ganas de que no lo dieron para ver en vida, vienen a verle la tumba y gracias a Dios que ahí la tenemos todavía lo mismito, dañaron una sola vez, una la primera, pero ya después que yo estoy aquí no la han vuelto a dañar más. Siempre como yo, recibiendo caricia y sonrisas bonitas, me paso todo el tiempo diciéndole cositas a una mujer bonita que Dios me consiguió. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.